Música Buenos días a todos Bueno, quisiera empezar Como es de bien Educados, agradeciendo A el Conade El Conade por la invitación Específicamente A Alex Constantino Quien es el que Me ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo Poder participar en este evento Para mi realmente es un honor estar aquí Volver a Trujillo Hacía mucho tiempo que no volvía, pero en las últimas veces Estoy viniendo más seguido Y más allá de poder Intercambiar siempre Opiniones sobre temas del derecho penal Es una buena oportunidad para encontrarse Con bienos amigos, bienos y buenos amigos También nosotros somos Pero buenos si somos amigos como en el caso De el doctor Guillermo Brindas Además también para encontrarme Con ponentes De la calidad de la doctora Susana Castañeda Que ustedes ya han podido Directamente conocer Su expertismo Solamente como una Gran magistrada Que es Sino además como una excelente docente Y encontrarme con Queridos Amigos Alfredo Pérez Carlos Pinedo Un discípulo mío De la Universidad de Piura Profesor de la Universidad también Y que ahora pues La vida fiscal Me ha traído por estas tierras La verdad que estoy muy contento De estar en Trujillo Agradezco muchísimo A los organizadores Y agradezco a ustedes La paciencia De escucharme un día Sábado por la mañana En realidad Yo Lo que voy a hacer Precisamente A partir de La introducción Que ha hecho Realmente espectacular El doctor Guillermo Brindas Quizás enfocar El problema Que hay detrás de este libro Ya no Desde una perspectiva No jurídica O narrativa Sino más bien Desde una perspectiva Jurídica Y específicamente Jurídico penal La presentación Del doctor Guillermo Brindas Me deja a mí Súper contento Realmente Absolutamente Contento y feliz Pero ¿Por qué? No porque Yo sé muy bien Que la capacidad Intelectual Que tiene El doctor Sino Doctor Y además En el estudio estricto Porque acaba de Defender su tesis doctoral En la universidad Sino porque Con su exposición Me ha dejado Me ha dejado Claro Absolutamente Claro Que ha entendido El libro Que ha entendido El mensaje Del libro Que ha entendido Lo que yo he querido Hacer con ese libro He entendido Perfectamente Que esto no es Un cuestionamiento Al libro de Salinas De 2015 Sobre los abusos Si hay abusadores Que vayan presos Que respondan penalmente Que sean bucesados De cualquier credo De cualquier religión De cualquier institución De cualquier ámbito Social Los que son responsables Tendrán que responder Pero El problema está Cuando comenzamos Vamos a realizar Imputaciones generalizadas A colectivos Y por lo tanto Decimos Por ejemplo Todas las personas Todos los peruanos Son En el extranjero Son narcotroficantes Ahora que por ejemplo Hay una migración Venezolana Muchas veces Descalificamos De manera general A todas las personas Que son de esa nacionalidad Cuando hay muy buenas personas Que están en este país Y son de esa nacionalidad A veces utilizamos La etiqueta Y con la etiqueta Lo que hacemos es Ofender y difamar A unas personas Por los pecados De uno de los miembros De ese grupo social Y se los transferimos A todo el colectivo Eso es así en la edad media Cuando había responsabilidad penal Colectiva A través de clanes Efectivamente Cuando un Maclachan Mataba a un MacGregor Pues cualquier Maclachan Podría matar a cualquier MacGregor Pero eso era en la edad media Hoy En el derecho penal moderno La imputación Es una imputación individual Y la responsabilidad penal Es individual Ahora Hay matices ciertamente Como el tema De la responsabilidad penal De las personas jurídicas Administrativo penal Donde ya de alguna forma Hay un cierto fenómeno De colectivización De la responsabilidad penal Eso es cierto Pero en principio Nuestro sistema penal Es un sistema penal De responsabilidad individual Y el principio básico Del derecho penal El principio material básico Del derecho penal Es la culpabilidad ¿Y qué significa eso? Que a una persona Solamente se le puede imponer Cuando se le hace responsable Por un delito Como hecho propio Es como un hecho suyo En el derecho penal No cabe responsabilidad Por hechos de terceros A diferencia del derecho civil O del derecho administrativo Donde sí cabe responsabilidad Directa Donde sí es posible Que una persona Responde directamente Por los hechos Cometidos por otros Por ejemplo En el derecho civil La responsabilidad indirecta Se viene claro En el caso por ejemplo De los dueños De los vehículos En los que una persona Que maneja el vehículo Atropella y mata Pues la responsabilidad civil Es el propietario Del vehículo Que no intervinió En absoluto En el accidente de tránsito Y se le hace Terceros civilmente responsable Es una responsabilidad indirecta O la responsabilidad Vicarial Que es la responsabilidad Del empleador Respecto a los actos ilícitos Y los daños Se pueda producir El encargado O el empleado En el ejercicio Del encargo De la relación laboral Eso es una responsabilidad directa Eso existe En el derecho civil Existe en el derecho penal Pero en el derecho Pero en el derecho administrativo Pero en el derecho penal Está proscrito El derecho penal No es de recibo Por lo tanto Para poder hacer Imputaciones penales Sea a nivel judicial O sea incluso A nivel periodístico Se tienen que suscitar En una responsabilidad propia En actos propios ¿No? Y en niveles probatorios propios Con esa introducción Que realmente Lo que hacen es Agradecer No solamente Por haber presentado el libro A lo mejor Luis Guillermo Sino sobre todo Por haberme entendido También Quiero entrar Un poco En la problemática Que voy a hablar Que está referida A las implicaciones Del derecho al honor En el ejercicio De la libertad De expresión De información La siguiente por favor Bueno Yo quisiera abordar Dos tópicos Fundamentalmente ¿No? Dos tópicos jurídicos Sobre este tema En primer lugar La presión mediática De Bill Harsen Sobre los órganos jurisdiccionales ¿No? Y uno de los casos Más emblemáticos Sin duda Es el tema De la prisión preventiva Pero en general Esto sucede En cualquier Proceso penal Es decir Cuando alguna persona Está involucrada Y esa persona Es especialmente famosa O cuando el hecho Cuenta con una especial Sensibilidad social Como por ejemplo Los accidentes de tránsito En el que ponen personas O corrupción Etcétera Etcétera Bueno pues De pronto existe Una cobertura informativa Porque esos hechos Son claramente hechos De interés público Y de pronto Se va generando En esa libertad De información Una cierta presión Mediática Que afecta La independencia O en todo caso La resolución Estrictamente técnica Que tendría que hacerse De un caso En este caso penal ¿No? Y entonces Claro Si bien Los medios de comunicación Tienen Toda la facultad De poder dar cobertura A sucesos De relevancia penal Está claro Que tienen que tener cuidado De esa cobertura informativa O incluso De opinión Porque No solamente Los medios de comunicación Informan Sino también opinan Al respecto No terminen convirtiéndose En mecanismos De presión mediática Que afecta A la independencia judicial ¿No? Y eso se ha visto mucho Con el tema Por ejemplo Al que hizo preventivo Está claro En general Estos procesos Que han terminado También en condena ¿A dónde quiero Fundamentalmente Arribar Con esta Con esta Idea ¿No? Basta simplemente Ver Un programa Un telediario Un programa Noticioso De la mañana O de la tarde Para poder Percatarse De una cosa Muy sencilla ¿Y cuál es? Que el 80% Del noticiero Es derecho penal Porque son Robos Asaltos Corrupción Violación Etcétera Etcétera El 80% El 10% Es farándula ¿No? Este Y O sea Por ejemplo No sé La última pelea Entre Nicola Porchela Con no sé quién Y el otro 10% Es de cortes ¿No? Como quedó Perú Ayer Lamentablemente Perdimos 1-0 Frente a Colombia Esperemos que Para los hinchas Aliancistas Hoy ganemos Y sigamos en la punta O los de la U Que pierda la alianza En fin ¿No? Claro Tenemos más o menos Una distribución Más o menos Porcentajes así 80% De derecho penal 10% Farándula 10% De cortes Y eso hace que el derecho penal Sea un tema atractivo Y un tema atractivo Porque de alguna forma El modelo de Estado Que es el Estado De bienestar Ha fracasado ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión Del Estado Que fundamentalmente En un sistema presidencialista Como el Perú Está a cargo del Ejecutivo Y a través de sus ministerios No ha cumplido Con el objetivo De dar ciertas condiciones Básicas Para poder Vivir Bien ¿No? Para poder cubrir Las necesidades mínimas Para poder tener Obras que funcionen bien Hospitales que funcionen bien Colegios Universidades Etcétera El Estado Ha fracasado Ha manejado espantosamente La administración Y no lo digo De este gobierno Lo digo yo Acumulándolo De los gobiernos antepasados Digamos pasados O por lo menos De las últimas dos décadas En los que si bien Había un crecimiento Económico individual Y hemos avanzado Un poco en las tasas De reducción De la pobreza En el fondo Seguimos siendo un país Que no hemos alcanzado Un nivel de bienestar ¿Por qué? Porque las necesidades básicas No están cubiertas Para la población Porque el estándar Que ofrecen La administración Los hospitales Las obras No son las mejores ¿No? Ustedes como Trujillo Y yo ya les digo Como Piura Hemos padecido hace unos años Un fenómeno del niño Que en el caso de Piura Lo ha devastado ¿No? Teniendo evidentemente Autoridades Y dinero Y presupuesto Y canon Por tanta explotación Que podría perfectamente Haberse utilizado Para un diseño adecuado De las obras De prevención Que realmente No previnieron Absolutamente nada Y que trajo como consecuencia Miles de damnificados En la ciudad de Piura Y también En la ciudad de Trujillo Por la activación De estas quebradas Y en fin Todo lo que Trujillo En su momento También padeció Claro En eso fue descasado El Estado Y entonces ¿Dónde? ¿Esto qué tiene que ver? Incluso está hablando Aquí un poco de política No, no Lo que quiero decir Es que Estoy tratando de ser descriptivo Porque poco es mi naturaleza En cierta forma Funcionalista Para poder entender Por qué el derecho penal Está como está ¿Qué ha sucedido entonces? Bueno, ha sucedido Que ahora Le han pasado la pelota Al poder judicial Porque como El poder ejecutivo No ha podido resolver Durante todos esos años Los problemas sociales Alcanzar el famoso Estado de bienestar Entonces es el poder judicial El que tiene que Eliminar la corrupción De la sociedad Es el poder judicial El que tiene que Eliminar a los machistas Que pegan a las mujeres O que las matan Es el poder judicial El que tiene que Acabar Con la desigualdad La discriminación Es el poder judicial El que tiene que conseguir Que todos los choros Los ladrones Respeten la propiedad Es el tercero O sea, es decir Aquello que el colegio No consiguió Aquello que la familia Que cada vez se destruye más No consiguió Es decir, darle valores A una persona Para que mañana No sea un delincuente O no sea un corrupto O no sea un violador O no sea un abusador ¿No? O no sea un tirano doméstico ¿No? Aquello que no se consiguió Por parte de políticas De largo y mediano plazo A raíz O sea, por el manejo Y por los recursos Por parte del Estado peruano Bueno, pues ahora Se convierte el poder judicial En el responsable Y entonces surgen las figuras ¿No? Surgen los super jueces Y los super fiscales ¿No? Que son los llamados A resolver Los problemas sociales del Perú Y entonces ¿Qué tienen que hacer? Meter presos a todos los corruptos Y el pueblo dice Presos a todos los corruptos Meter presos a todos los que conducen En estabilidad Y entonces presos a todos los que van En estabilidad Meter presos a todos los que Alguien dice que abusó Meternos presos ¿Meteros presos por qué? Porque metiendo presos A toda esta gente Vamos a resolver el problema Esto es como especie de Sacando la hierba mala Del jardín Vamos a conseguir Que todos sean flores bonitas ¿No? Porque la hierba mala Ya la hemos metido en prisión Pero eso está mal Porque al derecho penal Y a los jueces específicamente No les corresponde esa función A los jueces lo que les corresponde Es juzgar un caso concreto Juzgar una situación específica Y a partir de la prueba Que el Ministerio Público trae Decidir si impone o no Primero Una medida cautelar De carácter personal Como puede ser una prisión preventiva O segundo Una sentencia condenatoria Pero no tienen que resolver Los problemas Macrosociales De la corrupción ¿No? O sea No hay superjueces Ni superfiscales Lo que hay Es jueces y fiscales Fiscales que cumplen Un trabajo específico Tienen un caso específico Investigan un caso específico Respetando Las reglas del Estado de Derecho Y consiguen Y reúnen La prueba suficiente Para poder llevar A una persona a un juicio Y esa persona Ejerciendo su derecho a defensa Luego en un contradictorio Será objeto De una sentencia Por un juez Que de manera imparcial Sin ninguna presión De ningún tipo Ni política Ni mediática Ni interés De cualquier tipo Decidirá si la persona Es culpable o inocente Eso es lo que le corresponde Al poder judicial Entonces Cuando los medios De comunicación Transmiten A la población El problema De nuestra sociedad Es una sociedad Altamente delictiva Con unas tasas De delito alto En determinados ambientes Corrupción Violencia De género Etcétera Etcétera Claro La presión Se traslada Al poder judicial Entonces Esa información Se convierte En presión mediática ¿No? Cosa que se ve claramente En la prisión preventiva Porque claro ¿De qué sirve Tener un acuerdo plenario Como el 1 del 2019 Que dice La prisión preventiva Es excepcional La prisión preventiva Solamente hay que aplicar En unos casos tal Que no es una medida De aseguramiento No tiene ninguna Finalidad punitiva Etcétera Etcétera Cuando la percepción social Es de adelanto de pena Si ustedes Abandonan Esta sala Y se va a caminar Un poco por la plaza De armas Que es muy bonita De Trujillo Y se encuentra Con cualquier persona Pregúntele seguramente A la persona ¿Usted qué piensa En la prisión preventiva Que le han dado No sé A los árbitros A Keiko Fujimori Y se va a decir Sí, porque son delincuentes La percepción social Es que la prisión preventiva Es una especie De adelanto de pena Cuando ya alguien Es delincuente O hay datos Que aseguran Que esta persona Cometió un delito Hacemos un juicio mediático Que dicho sea Es un juicio Más especulativo Que con el estándar Que se requiere En el derecho penal Que es la certeza Más allá de todo De razonable Es el estándar Probatorio penal Sino que sustituimos Ese estándar Probatorio penal De la certeza Más allá de todo De razonable Por la certeza De sospechas De varias sospechitas Por ahí Que ya mediáticamente Le permite a un periodista Hacer el juicio temerario De que esta persona Es un corrupto De que esta persona Es un tal por cual Y que esta persona Integna una mafia Y etcétera Escuché escandalizado A una periodista A nivel nacional Calificar de mafioso A determinados funcionarios públicos Estando en proceso Está bien Uno puede decir Hay unas personas Funcionarios públicos Están siendo procesados Investigados por organización criminal Porque no puedo tildar A una persona de mafiosa Más o menos aún Si todavía Existe un proceso En el que se va a determinar Si existe responsabilidad penal O no Entonces Claro Pero eso hace rating Pero eso hace Que el programa tenga No Y lo que le importa Evidentemente El programa es el rating Que lo vengan los productores O los anunciantes Y le digan Oye quiero que en tu programa Paga publicidad Porque resulta que tiene Un alto rating O un tal Entonces claro Necesitamos conductores Esos periodistas Temerarios En sus juicios Que generen el morbo Que generen la discusión Que generen la afirmación La difamación La calrumpia Y eso es un serio problema Porque reitero O sea La población Está siendo De alguna forma Contagiada Por esta falsa percepción De que es el poder judicial Que tiene que resolver Los problemas del Perú Y no es así No es así ¿Ustedes quieren ¿Ustedes no quieren Tener un país Libre de corrupción? ¿No quieren? Bueno pues Empecemos en los niños Empecemos con políticas educativas Empecemos a trabajar Desde las generaciones menores Empecemos a trabajar En todos los ámbitos sociales Tenemos que invertir dinero En eso Porque de la noche a la mañana Los chicos no crecen Con valores Sino que hay que ir Internalizándolos En los distintos ámbitos ¿No? Ahora claro La religiosidad Para muchos Es algo crítico No toca gente No la religión Es el hombre Los pueblos Etcétera Bueno pues Yo soy religioso Soy creyente Pero más allá de eso A veces como Porque tengo un hijo Que ya tiene 18 años Y entonces empieza a pensar Por sí mismo Me dice Yo no quiero ir a misa Me dice Yo no quiero ir a misa Porque me tienes que obligar Yo decido cuando quiero ir Yo simplemente en mi cama Digo Hablo con Dios Y ya está Y no necesito ir a misa Porque ahí en la misa Ya me sé Ya todo mi vida He escuchado las lecturas Ya me las sé de memoria Nada nuevo Me está diciendo el culo ¿No? Entonces yo le digo Bueno, bueno Hijo está bien Perfecto Ok, no crees en Dios Vamos a sufrir que no crees en Dios Lo que aprendes O lo que se te dice Que tienes que hacer Que hace feliz Te hace sentir una buena persona Etcétera, etcétera Caridad, etcétera Amor al prójimo Perdón, etcétera, etcétera ¿Tú crees que yo soy una buena persona? Sí, bueno Perfecto Ya, por eso hazlo No por Dios ¿No? Es decir Lo que quiero decir es que Socialmente hablando Muchas instituciones Que generaban Catalizadores Y eran instrumentos de formación De las personas Han ido perdiendo consistencia Y peso Entonces tenemos hoy Jóvenes que se dejan Y lo digo Estando presente Al frente de muchos jóvenes Pero terminan Asumiendo esquemas De entendimiento De la realización O del éxito Que son equivocados ¿No? Porque claro Porque nos forma ¿Qué nos forma? Nos forma Netflix ¿No? Nos forma Hollywood ¿No? Los chicos Y las chicas Encuentran En la tablet O en el celular Los consejos Que deberían Haber sido por los padres Que a nosotros por lo menos Nos lo dieron nuestros padres O nuestros abuelos ¿No? Y ahora pues se lo dice Netflix ¿No? Y luego se lo dice Este Los medios de comunicación O la información Que surge de este Que es una información Que bueno Claramente puede estar distorsionada Por lo menos ¿No? Entonces claro Yo por eso Hoy les digo Amigo En mi época Por ejemplo Le decía Drácula era Drácula Y era el mal Y era feo Maléfica era bruja Era fea ¿No? O sea En mi época Estaba bien claro Quién era bueno Y quién era malo Lo que era malo Y lo que era bueno Pues ahora Maléfica Es guapísima Porque es guapísima Y es buena Y es buena En el fondo Es más buena Que incluso Aurora ¿No? Entonces claro Al final Los Los valores Terminan invirtiéndose La 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 Las cosas Terminan relativizándose No hay nada malo ¿No? Por ejemplo Mi hijo de 18 años Ya empieza a ir cruciendo No porque Lucifer En realidad no es malo Como ha visto la serie De Nex y Lucifer Ya empieza a hablar de Lucifer Como si fuese un buen tipo Y digo Hijo Vamos a ver Lucifer es el demonio Es el mal Es el ángel caído O sea No me vengas a decir Que ahora es bueno No porque en realidad Lucifer y tal Y me habla de la película Y la serie Y en realidad Y no sé qué Claro Comenzamos nosotros A sufrir esa relativización En el valor ¿No? O vemos la serie De pronto De El chapo O el capo de la mafia Y tal Y claro Vemos que en realidad Ser jefe de una mafia Es bueno ¿No? O sea No Es por lo menos Tiene su seducción ¿No? O sea Hay algo bacal en eso De ser capo mafioso ¿No? Entonces claro Termina al final Termitindose la idea De que ser capo No necesariamente Es algo malo ¿No? Si es un buen capo ¿No? Entonces Claro Todo eso Va afectando Los valores Entonces Es lógico Que estas personas Que estos jóvenes Crezcan luego Con la idea De decir Bueno No importa Como uno Pero primero La felicidad es dinero La felicidad Es tener dinero Segundo No importa Como tener dinero ¿No? Si lo tengo a través Del fraude Si lo tengo a través De la corrupción Si lo tengo a través Del avivamiento ¿No? Da igual Lo importante Es ser feliz Y ser feliz Implica Poder estar en el Caribe Tomándome Unas caipirinhas Con tres rubias Y dos morenas ¿No? O si yo una chica Con cuatro Chicos fortachones ¿No? Que la cargan Y todo lo demás Y eso es felicidad ¿No? Porque el que tiene plata Lo puede hacer Yo con esta cara No lo podría hacer Tendría que tener plata Para poder hacerlo ¿No? En ese video Entonces Claro Al final Sucede que Trastocamos los temas Y entonces Cargamos sobre El poder judicial Una obligación Que realmente No le corresponde A ellos resolver Ellos deciden Casos concretos Siempre Desde los romanos La justicia Era dar a cada uno Lo suyo En el caso concreto O sea Siempre fue la justicia Del juez Del pretor Fue De casos concretos Nunca De resolución De problemas Macrosociales Está claro Entonces Ese es un factor Que afecta sin duda ¿No? Otro factor sin duda Que afecta Es la lavada institucional Que la policía hace Por ejemplo En el caso de la presión preventiva Con el ministerio público ¿No? Porque claro La policía Que quiere evidentemente Ganarse unos puntos Lo pienso con buena fe No con mala fe Pero muchas veces dice Nosotros detenemos Pero el fiscal Ustedes ya Le dicen al periodista Aparte Ellos le filtran al periodista Dice ya el fiscal Pedió la libertad El problema es el fiscal O el fiscal También se hace su lavada de manos Dice yo Yo pedí prisión preventiva Allá el problema del juez Es el juez El que en todo caso libera Pero yo Pedí mi prisión preventiva Entonces Hay como lavadas De manos institucionales Que en el fondo Terminan generando Una percepción De corrupción De impunidad Que no es así Porque muchas veces La policía interviene mal Y al fiscal No le queda otra Más que librar Porque se ha hecho Una intervención Sin respetar derechos Porque no se ha hecho Las actas correspondientes Porque se ha hecho todo mal ¿No? Y si a ese fiscal Se le ocurre Mantener a esa persona A prioridad de su libertad Lo que se está ganando Primero no había corrupción De hecho Ningún Pero en segundo lugar Una denuncia penal Por abuso a autoridad Quejas Que seguramente Se declaran en su momento Fundadas Y claro Cuando el juez Viene Tiene que resolver En el frente de un fiscal Que le trae un caso Que es un mamarracho Porque se ha hecho mal Todo el del municipio ¿Qué va a hacer? Pues ¿Saben qué? Señor fiscal Tómese su requerimiento Y reformúlenlo O vaya a meditarlo mejor Porque está pésimo Pero cuando los medios De comunicación Pensan ejercer presión Entonces Aunque la detención policial Este mal El fiscal Le dice ¿Cómo la arreglo? Porque si no Mañana más tarde Me van a decir a mí Que soy un liberador De violadores O un liberador De bandas criminales Y cuando el fiscal Hace las cosas pésimas Porque también Hay fiscales Que lo hacen pésima Y presentan un requerimiento Tal Aunque hay muy buenos fiscales En este caso O sea, hay muy buenos fiscales Porque mi querido amigo Es fiscal Muy famoso Muy profesional Pero ya uno Que hace un pésimo requerimiento Claro, entonces El juez dice ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que dar Subsidia El trabajo del Ministerio Público Porque sabe Que si no lo subsidia Mañana más tarde Las críticas públicas Y dominan públicas Va a ir contra él Porque Dice Tú no puedes permitir Que los ladrones Y los delincuentes Estén libres ¿No? Entonces generamos Una cadena De traslado De responsabilidad Que tenemos Evidentemente Que romperla ¿No? Porque Muchas veces Esos Esos sistemas Pueden ser Que efectivamente Sirvan para meter A muchos culpables Dentro Pero en alguna oportunidad Puede ser Que un inocente Termine dentro ¿No? Y hay una famosa frase De un Estado Que digamos Reconocido Sobre el sistema penal Que dice Un sistema penal Liberal De derecho Puede tolerar Culpable fuera Pero nunca Un inocente Un inocente Nunca O sea Si el costo De mis estándares Es que determinados Culpables No entren en prisión Lo tengo que aguantar Lo tengo que tolerar Pero lo que un Estado De derecho Nunca puede tolerar Es que por tener Estándares Que aseguren Que ningún culpable Se escape Corre el riesgo De meter A inocentes Dentro Esa es la cuestión Hay otra frase Que me encanta Que la he leído En Twitter Porque soy menos Twittero Hay una frase Que me encanta Que dice Si nosotros Celebramos Al monstruo Cuando se comía A los que parecían Culpables Ahora no nos quejemos Cuando empieza A comerse A los que parecen Inocentes Genial Genial La frase es genial Porque celebramos Efectivamente Cuando el sistema Tragaba y devoraba Cuando el monstruo Tragaba y devoraba A aquellos que parecían Culpables Tragaban Pero ahora que comenzamos A ver que de alguna forma Pueden comenzarse A comer inocentes Entonces ya No celebramos Entonces Claro Tenemos que comenzar A controlar esto Y Y claro Hay otra incluso De formación Que es peor Que lo siento Pero lo voy a decir Aunque existan Porque como Se ha visto en mi libro Yo no hago imputación O sea Yo soy un enemigo De las imputaciones Generalizantes Yo no imputo Al ministerio público Al ministerio judicial A veces hablo así Pero en realidad Me refiero A determinadas personas Que pueden no actuar Correctamente Hay jueces valientes Hay magistrados Fiscales valientes Y yo por lo que Conozco a las personas Sé que hay fiscales Que son muy buenos Sé que hay jueces Que son muy buenos Jueces Por experiencia directa De grandes abogados Pero a veces Hay personas Que no hacen las cosas bien Y por ejemplo En los últimos tiempos Se ha venido desarrollando Una Un mecanismo De juego Que yo no lo entiendo Yo no lo veo Por lo menos fair O sea No lo veo Limpio Leal Y es el tema De las filtraciones Que el ministerio público A veces hace Con la finalidad De generar presión social El ministerio público Está aprendiendo A litigar Y eso está bien O sea No podemos nosotros Pretender que los fiscales Sean simplemente Unos funcionarios públicos Limitados por la objetividad Y de pronto Que no tengan ninguna capacidad De poder mover Estratégicamente su caso Me parece súper bien Que los fiscales litiguen Me parece lo mejor Que los fiscales litiguen En sentido estricto Es decir Que tengan estrategia Del caso Pero cuando la estrategia Abandona el plano De lo ético Y entra en el plano Por ejemplo De la manipulación De la filtración Entonces Eso genera presión social Y debida ¿No? Y no hay que ser ciegos O sea Nos puede caer bien o mal Keiko Fujimori ¿No? Podemos decir No vamos a votar por ella Nunca más Yo por ejemplo No voté por ella Yo voté por Bueno Por Pedro Palco Chinsky Que tampoco fue lo mejor Pero No voté por Keiko Fujimori ¿No? Pero Hemos experimentado En los últimos tiempos Un tema que para mí Ha sido Personalmente Lo comento ¿No? Algo absolutamente Y además Por una especie De ley penal en blanco Me repito quizás Al que me opinó Que es uno de los mejores Constitucionalistas De este país Que es Luis Castillo Córdoba No solamente porque Mi amigo Y su oficina Está al lado de la mía Sino porque realmente Es un tipo muy serio Bueno serio también De cara Porque Casi no habla Bueno habla mucho Cuando expone Pero no es muy Muy efusivo Bueno pues Luis Castillo Que también analizaba Este caso De manera clara Y dice Esto es inaceptable No podemos admitir Que de pronto Una Filtración De una declaración De una De un imputado No era el señor Yoshiyama Sasaki ¿No? Tal se meta Lo tenga Un magistrado del TC Y dice Vamos a meterlo ahora Para discusión De la 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 Los tres requisitos El Fumus La La Verosumilitud El Periculum Y tal Y todos los Bueno pues Metan la presa Dejenla ahí los 18 meses Que ya el poder judicial Ha decidido Y hasta Punto Pero No utilicemos Mecanismos Mediáticos Para generar Presión Sobre los jueces O Si existe Porque eso no lo puede controlar Un juez El juez debe mantener Su independencia O sea El juez se debe A la constitución Y a la ley Y los jueces Del tribunal constitucional A la constitución Fundamentalmente Y a los tratados Internacionales De derechos humanos Entonces Estas cosas Estas filtraciones Este uso Sospechoso De las De los audios De Inostrosa ¿No? Porque todos son hermanitos Por tener un audio Claro Pero lo que pasa Es que Inostrosa Era un magistrado De la Corte Suprema O sea No hay magistrado De la Corte Suprema Que no tenga un audio Con Inostrosa No hay ¿Por qué no lo hay? Porque era compañero De trabajo Es lógico que lo llames Y le digas Doctor Inostrosa Nos juntamos de aquí Para votar Si hermanito Si hermanito Ya Porque él dice Hermanito a todo el mundo Y entonces Cuando tiene que decidir Un juez un caso De pronto La prensa saca El audio De este señor O cuando El jurado nacional De elecciones Tiene que decidir Si puede postular nuevamente Sacan el audio Del representante Por judicial En el jurado nacional O sea Sacan el audio Del representante Del ministerio público En el jurado nacional Entonces claro Vivimos sometidos A una presión mediática Que más allá De que los jueces Puedan decidir O sea Decidir independientemente Si me importa un pepino Lo que diga la prensa Más allá Pero es un ejercicio Y debido De la presión Y del derecho A la información Que se tiene Con la finalidad De influir En las decisiones Y eso Termina generando Un serio problema Y es la politización De la justicia Eso es lo que Debemos impedir Eso es lo que Nosotros como jugados Sean naranjas Sean rojos Sean verdes Sean morados Me da igual El color Pero eso es alguien Que una persona De derecho Tiene que siempre Defender El sistema jurídico Las garantías No si es para Keiko esto Y para la chalina verde Lo otro No Para Keiko Y para la chalina verde Tienen que jugar Las mismas reglas No podemos hacer Diferencias Si somos gente De derecho Si nos gusta La política Bueno pues No estudiamos Derecho Estudiamos Y esas políticas No, mira Hagamos algún tipo De maestría Tal y todo Y postulemos En alguno de estos partidos A lo mejor Ahora que falta Gente para Bueno ya está Cerrarnos la lista Pero en fin A lo mejor Para el 2020 2021 Entonces lo que quiero decir Es que los que somos De derecho Los hombres de derecho Las personas de derecho Tenemos que hacer eso Y así como Personalmente Condené en su momento El golpe de Alberto Fujimori El 5 de abril De 1992 Tengo que condenar Que la disolución Del congreso No es una solución Porque no existe Negación de confianza fáctica Y eso no me hace a mí Fujimorista Ni fugitrol Como me dijo El señor Salina ¿No? Sino me hace un tipo Independiente ¿Saben? Me hace un tipo Que puedo saber Criticar Y a ustedes También los va a ser Independiente Porque ustedes Van a poder decidir Lo que está bien Y lo que está mal Con arreglo a la ley Que el juez Tenga que decidir En su momento Un caso Con la ley Y con la constitución No con el periódico abierto Ni con la televisión Encendida ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos Que conseguir Que la libertad de expresión Que es fundamental Para la democracia Que la libertad de opinión Que es fundamental Para la democracia No genere presión social Perdón Presión mediática Sobre los casos judiciales Ese es un tópico Muy importante Y algo que hay que conseguir Y sobre todo Sobre todo Esto es muy importante Que los órganos De control Del Ministerio Público Y del Poder Judicial Funcionen autónomamente Y no sean Meros receptivos O mesas de parte De denuncias Que aparecen En medios de comunicación Porque es muy común Lo he percibido yo Por lo menos En mi distrito judicial Muchas veces Que un medio de comunicación Saca una noticia Juez no sé qué Y recatan Inmediatamente le hablen Una investigación Al juez O al fiscal Correspondiente Ojo Para abrir una investigación Tienes que tener indicios Y un periódicazo No es un indicio ¿Me entienden? Y lo que pueda pedir El periódico Lo que pueda pedir El medio de comunicación Estaría bien Es libertad De expresión De opinión Puede salir El columnista Más famoso Del comercio A hacer su columna Y decir Que merece Este juez Quemarlo En leña No verde Porque si no No se quemaría Si no con leña Que prenda De verdad Etcétera Etcétera Pero Eso para el juez Dará igual O para el órgano de control Dará igual El órgano de control Tiene claramente Unos estatutos legales Con los que regirse Una ley orgánica El porjo judicial O una ley orgánica El ministerio público Una ley de la carrera judicial Una ley de la carrera fiscal Y con esos estándares Se tiene que resolver Abrir investigaciones Decidir en su momento Si corresponde o no Imponer algún tipo De sanción disciplinaria O medidas disciplinaria Pero no porque No porque los medios de comunicación Digan Este juez Eso mal O este fiscal Actuvo mal Por el solo hecho de decirlo Ya De pronto te vuelves Receptivo ¿Por qué? Porque los digo Con toda transparencia Y además No he ejemplificado Digamos En mi propia vida Porque no soy juez Ni fiscal Pero si en alguien Muy cercano A una persona Que por un tipo De estas cosas Por un tipo De denuncias De estas características Que salió En un medio de comunicación Le abrieron Una investigación Inmediatamente El órgano de control Del juez Lo suspendieron Seis meses Y ustedes saben Que cuando un juez No suspende Seis meses Le quitan El 80% De su sueldo O sea Perdona pero En derecho penal Existe la presunción De inocencia Y en derecho administrativo Sancionador Existe la presunción De licitud De licitud No de ilicitud Yo no entiendo Cómo puede ser Que un juez Al que se le suspenda Con una medida Se le quita el sueldo Si es supuestamente Se le presume Todavía inocente Bueno pues Este señor Ha conseguido finalmente Que el consejo ejecutivo Del coro judicial Que es la última instancia Administrativa Lo absuelva De los cargos Pero ¿Quién le devuelve Esos seis meses? ¿Quién le devuelve El honor? ¿Quién le devuelve La afectación? ¿Quién le devuelve La información Que circuló en medios En contra de él? Nadie se lo devuelve ¿Y saben qué pasa? Ese juez está dañado ¿Y por qué está dañado? Porque cuando tenga Un caso mediático Va a cuidarse Las espaldas Porque él no va a querer Estar seis meses sin sueldo Y poner en riesgo La alimentación Y la educación De sus hijos Porque eso es A lo que finalmente Obligan a un juez Porque un juez Que de la noche A la mañana Pasa a ganar El 20% de su sueldo No tiene ni para pagarle La pensión De sus hijos Que estudian en universidades En los colegios particulares Y tiene que vivir De la caridad pública Es decir Papá, mamá Tíos, hermanos Amigos Claro O ponerse a litigar Lo que evidentemente Le va a generar Luego mañana más tarde Problemas de conflicto De interés Entonces Tenemos que repensar Todo esto Tenemos que Claramente Darle a la libertad De expresión Y de opinión El peso que le corresponde Y no permitir Y no permitir Que avasalle Al sistema Judicial Rompiendo con la independencia Que es uno De los principios básicos Yo coge La constitución Coge el 179 Y van a ver En la constitución Que uno de los principios Fundamentales El segundo Si no me equivoco Es la independencia Del Poder Judicial Es la independencia Del Poder Judicial Tenemos que trabajar Por esa independencia Del Poder Judicial No, no Necesitamos jueces buenos Por supuesto Estamos jueces buenos Pero sobre todo Jueces independientes Sobre todo Jueces independientes La siguiente Por favor Y con esto Ya voy a concluir Porque me han dicho Que ya me estoy pasando Y me van a dejar el bus Y si no llego En la noche a mi casa Mi mujer Me hace dormir en el parque Así que Tengo que ir Por repente Llegar Como sea Piura esta noche La segunda es Está referida A la responsabilidad De los comunicadores En la difusión De noticias Fundamentalmente El tema Del derecho De rectificación Vamos a ver En lo que es La libertad De expresión Hay dos A su vez Expresiones O sub-expresiones Que es La libertad De información Y la otra Es la libertad De opinión La libertad De información Significa La libertad De poder Comunicar Públicamente Por medios De comunicación O incluso Por redes sociales Hechos De interés Público Hechos De interés Público ¿No? Por lo tanto Esto se somete Al estándar De cierto O falso ¿Ya? Y en segundo lugar El derecho De hecho De opinión Es no Un derecho A valorar Determinados Hechos Como buenos O como malos Como justos Como injustos ¿No? Entonces cuando uno opina No firman Hechos Si no Lo que hace Es decir Yo valoro Este hecho En este sentido ¿No? Por ejemplo, tal funcionario público tomó tal decisión. Bueno, esta decisión es malísima, esto no va a traer problemas, este señor es un incompetente, etc. Eso es un juicio que hago yo, es un derecho de opinión. Porque el hecho de sí mismo, que es el acto específico que ha hecho ese ministro, funcionario público, es cierto. Es cierto. Claro, ya en la doctrina penal se ha determinado que la diferencia entre el derecho a la libertad de información y la libertad de opinión es imposible en términos, o sea, no se puede hacer cirugía milimétrica para decir hasta aquí información y hasta aquí opinión. Porque muchas veces una noticia está cargada de ambos componentes, de componentes informativos, porque se hacen afirmaciones sobre hechos, con componentes valorativos, donde se opina sobre esos hechos si está bien o está mal. O sea, es bien difícil encontrar un periodista que informa sobre una noticia sin que haga un juicio de valor sobre esas noticias. Es prácticamente imposible. De la misma forma que es imposible que una persona que omita una opinión no haga previamente, por lo menos no siempre su base fáctica para poder omitir su opinión, y esa base fáctica sin duda implica una afirmación. Entonces la pregunta es, ¿estos derechos son derechos absolutos? Pues la respuesta es, no, y esto está clarísimo, ni el derecho a la vida es absoluto, dice el Tribunal Constitucional. No, porque una persona puede matar en legítima defensa. O sea, el derecho a la vida, ni siquiera el derecho a la vida, es absoluto. Y el derecho o la libertad de expresión, de opinión, de información, no es absoluto, tiene límites. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional, y sobre todo el Acuerdo Plenario, el Acuerdo Supremo 3 de 2006, ha establecido un criterio de balance a partir del posible conflicto que exista entre la libertad de opinión o la libertad de información y el derecho al honor o el derecho a la intimidad. Es decir, una visión conflictivista, una visión conflictivista en el sentido de que los derechos fundamentales pueden entrar en determinadas situaciones en conflicto. Es decir, puede ser que la información que se da sobre un hecho de interés público genere ofensa en una persona, porque dices, este señor ha realizado, o ese señor ha recibido coimas, este funcionario público ha recibido coimas. Eso es ofensivo, está claro. Pero como es un dato de interés público, eso no genera difamación. Eso no genera responsabilidad penal. El derecho al honor no se viola, porque el derecho, en este caso, a informar sobre un acto de corrupción es de interés público, por lo tanto, no hay en este sentido una violación o una afectación ilegítima del derecho al honor. Pero existen evidentemente momentos o circunstancias o aspectos en los que ya ese derecho a expresar una opinión o ese derecho a informar sobre determinados hechos se encuentra, digamos, una falta de legitimidad cuando entra en derechos del honor a la intimidad. Y esto se ha determinado fundamentalmente a partir de la doctrina norteamericana que por primera vez se formula en el caso New York Times versus Salomon, en el que se desarrolla toda la llamada teoría de la actual malis o malicia real. ¿Y qué quiere decir esto? En términos, que es lo que recoge, aunque no lo citan la fuente americana, pero es lo que recoge un poco los estándares del TC y de la Corte Suprema. Y es lo siguiente. En el caso del derecho a la información, yo tengo, o sea, yo como periodista, digo que primero tengo que informar sobre hechos que son de interés público. Por ejemplo, ¿qué marca de calzoncillos utiliza el Presidente de la República? Es algo que no es de interés público. O que si el Presidente de la República utiliza, no sé, algunos aspectos, ropa interior, pechaculín colorado, aunque eso pueda ser interroferido, eso es un tema que no tiene ningún interés público y por lo tanto no existe la posibilidad de informar sobre eso. Entonces cuando el hecho entra en interés público, más aún cuando se trata de funcionarios públicos, claro está casi siempre cuando se trata de funcionarios públicos y que el ejercicio de sus funciones está claro que es de interés público, el otro elemento que se exige es la veracidad, que no significa verdad. Veracidad y verdad no significan lo mismo. Veracidad, y eso el Tribunal Constitucional lo ha hecho diferenciando veracidad objetiva y veracidad subjetiva, la veracidad objetiva sería la verdad y la veracidad subjetiva significaría lo que propiamente se exige en esos casos, es que cuando se informa sobre los hechos se haya hecho por lo menos una cierta diligencia o debida corroboración de lo que se afirma. De manera tal que el derecho al honor se afecta ilegítimamente y por lo tanto se puede cometer un delito cuando por ejemplo uno difunde una información que sabe que es falsa o cuando desprecia absolutamente la verdad y atribuye o imputa hechos a partir de meros rumores o de meras conjeturas o suposiciones. Eso ya no es veracidad subjetiva y por lo tanto se convierte en difamación. Cuando el periodista o cuando incluso todos somos medios periodistas, todos los que tenemos una cuenta en Facebook, todos los que tenemos una cuenta en Twitter, todos los que tenemos una cuenta en las distintas redes sociales somos medios periodistas porque ejercemos funciones de distribución de la información, porque opinamos, porque informamos y por lo tanto somos también pasibles dada la horizontalidad de los derechos fundamentales. No solamente los periodistas o los bolestados están obligados a respetar los derechos fundamentales sino todos los ciudadanos. Por lo tanto cuando yo hablo o escribo sobre alguien en mis redes sociales, tengo que hacerlo respetando los estándares que exige el derecho a la información y el derecho a la opinión. Entonces en el derecho a la información, reitero, se requiere primero un interés público, segundo, la veracidad y en tercer lugar el derecho a réplica, en el caso por ejemplo de los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación que sacan una información que ellos han verificado pero no le han dado la opción o lo menos la posibilidad de réplica, están obligados luego a publicar la réplica de aquel que no ha sido convocado y que ha sido afectado por la difusión de la información. De hecho, tenemos una ley, no recuerdo ahora el número, pero hay una ley que regula el ejercicio de estos derechos constitucionales de rectificación y de réplica. Claro, cuando una persona, cuando un periodista cumple con la veracidad subjetiva pero luego se demuestra objetivamente que no es cierto lo que dice, entonces procede lo que es la rectificación. Y si el periodista no rectifica, comete un delito contra el honor. Y ustedes me podrán decir, pero ¿por qué si cuando difundió la noticia estaba bajo el mando protector de la veracidad subjetiva? Muy sencillo. Y lo voy a explicar con un ejemplo paralelo que es lo que se conoce como la llamada de retirar al producto. Yo, por ejemplo, puedo ser un productor de determinado producto, el que sea, y paso por los registros sanitarios, me dan las autorizaciones administrativas correspondientes y lo comercializo. Y de pronto, empiezo a recibir información de los usuarios o de los consumidores diciéndome, oye, este producto causa determinados daños a la salud. Entonces, ¿qué procede en estos casos? Procede lo que los alemanes llaman un ruck-ruff. ¿Qué quiere decir? Una llamada de retirada del producto. Yo estoy obligado, una vez que me he enterado que ese producto es nocivo, a retirarlo del mercado. Y si no lo retiro, responderé por las lesiones que produzca ese producto en los consumidores. Que nos siguen consumiendo. Bueno, pues, cuando yo soy periodista y cumpliendo el estándar de la veracidad subjetiva, saco una noticia que afecta el honor a otra persona. Y luego, por la información del afectado que me pide una rectificación, yo no cumplo con rectificar, es decir, con hacer una retirada del producto, entre comillas, o una rectificación del producto, entonces, tengo una responsabilidad, evidentemente no por acción, sino por omisión. Y fácilmente es sustentable en el artículo 13 del Código Penal que regula la comisión por omisión. ¿Por qué? Porque sería una injerencia. Es decir, yo estoy creando el riesgo que luego se materialice en la lesión al medio jurídico. Al sacar la noticia cumpliendo los estándares, creo un riesgo permitido, pero especial, de forma tal que luego, cuando eso deviene en la lesión a un medio jurídico, respondo en comisión por omisión por no haber aplacado ese riesgo existente. Injerencia. Injerencia. Entonces, cabe imputar responsabilidad penal en el caso de periodistas que informan verazmente, subjetivamente, o sea, con veracidad subjetiva, pero luego con la rectificación queda absolutamente claro que ellos estaban en un error. Y por lo tanto, si no rectifican, responderán con su permisión. Sin ningún tipo de inconveniente. Y en el caso de la opinión, la doctrina de la actual malis o malicia real, sanciona los casos de opinión cuando la utilización o cuando la emisión de la opinión tiene frases objetivamente emigrantes. Es decir, yo puedo opinar que, por ejemplo, un funcionario público es un ineficaz, que un funcionario público opina que debería sacársele del cargo, o puedo opinar muchas cosas. Pero lo que yo no puedo hacer es opinar que es un imbécil, opinar que es un tal por cual, insultarlo, denigrarlo, a él, a su familia, a todo lo que se junta y proceda o viva alrededor de él. Eso no es opinión. Eso no es opinión. Si yo digo que una persona es, y lo descalifico como un insulto, eso ya no es ejercicio de la libertad de opinión. eso es un delito contra el honor. Y eso es doctrina de consolidar. Y les digo, no solamente en el TC, no solamente en el acuerdo plenario del 2006 que la Corte Suprema emitió al respecto, sino también en la propia doctrina internacional que más o menos al respecto existe. Señores, me tengo con tristeza que ir, me espera mi bus de vuelta para el norte más lejano, o sea, para Piura, y ha sido un placer, un gusto tenerlos, contar con la participación de ustedes escuchando mi intervención y agradezco además a las personas que no teniendo obligación de quedarse se han quedado a escuchar estas reflexiones de este penalista piurano. Muchísimas gracias y espero ver un segundo programa.